¡Hola, hola mis fabulosas y fabulosos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero compartir el tutorial de este maquillaje que me parece una opción perfecta para celebrar a nuestro país. Traté de hacerlo en su mayoría con productos mexicanos y aquí en los comentarios por favor me platican qué opinan de esta propuesta que les traje. Y ya para comenzar quiero invitarles para que no se les vaya a olvidar dejarme sus pulgarcitos arriba y de suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan los siguientes videos. Vamos entonces a comenzar. Voy a comenzar con mis ojos, entonces voy a estar aplicando un poquito de corrector. Como no tengo un corrector mexicano voy a estar aplicando un poquito de este que es uno de mis favoritos. Y este es en el tono light, me queda muy clarito, entonces queda perfecto para poder destacar mejor los tonos que voy a poner a continuación. Ya que difuminé mi corrector a toquecitos por todo mi párpado móvil, me voy a pasar a aplicar el primer tono que de hecho este sí es una marca mexicana. Y este es de hecho un rubor que se llama toronja y este es de la marca de Bisú, que ustedes saben que es una marca a la cual yo le tengo bastante cariño. Voy a tomar este tono con un pincel para difuminar bastante peludito para comenzar a dar un poquito de profundidad por la zona de la cuenca. Con el mismo pincel voy a tomar un poco de este tono rojo que se llama carmín, que de hecho lo voy a estar aplicando justamente por la misma zona, por el espacio de la cuenca. Y de hecho ya una vez que comienzas a difuminarlo, tu tono rojo como que pierde un poquito de intensidad y se convierte en un rosa, como un rosa mexicano bastante potente. De hecho este tono me parece bastante bonito, pero al final van a ver que le voy a poner una sombrita encima para conseguir que este tono se torne en un rojizo más parecido al rojo de nuestra bandera. Ya que nos gustó la intensidad que conseguimos con el tono rojo, vamos a tomar nuevamente un poquito de nuestro corrector. Como les digo este me queda bastante clarito y queda perfecto para lo que quiero conseguir ahorita, entonces voy a tomar un poquito de este y lo voy a aplicar muy pegadito a la línea de mis pestañas. Ya que tengo la mancha de corrector ahí, voy a voltear hacia arriba y hasta donde me llega la marquita de corrector es lo que voy a estar delimitando con este. Con mucho cuidado vamos a tomar esta altura para crear ahí como una línea por todo nuestro párpado móvil. Y ya cuando nos acerquemos hacia el extremo de nuestro ojo vamos a hacer como una ligera colita. Nuevamente vamos a tratar de difuminar nuestro corrector, yo lo voy a estar haciendo a toquecitos con mi dedo. Ya que difuminamos nuestro corrector voy a estar aplicando un poquito de este iluminador que es de Bisú en el número 02. Lo voy a estar aplicando con una brochita plana como a toquecitos por toda esta sección que delimité anteriormente. Para darle un toque especial a nuestro maquillaje voy a estar utilizando un poquito de este glitter también de la marca Bisú, este es en el número 23. Y para poder colocarlo voy a estar utilizando este delineador líquido de la marca de By Apple también en un tono dorado. Básicamente lo que estuve haciendo es tomar el pincelito de este delineador y con este mismo tomar un poquito del glitter y colocarlo justamente por la línea que se nos quedó entre el tono rojo y el tono blanco. También quise crear un delineado de gato aquí por las pestañas superiores. Voy a tomar para eso este plumín también de la marca de Bisú. Ustedes si me conocen saben que este plumín me encanta porque me parece muy práctico ya que tiene la punta súper finita. Entonces con este consigo justamente que mi delineado quede bastante puntiagudo. Voy a estar aplicando bastante máscara de pestañas por mis pestañas superiores. Y voy a dejar un ratito en pausa los ojos para pasarme a maquillar mi rostro. Para eso voy a estar utilizando esta base de maquillaje también de la marca de Bisú. Esta es en el tono piñón, el número 02. La voy a estar difuminando a toquecitos con mi esponja húmeda. Ahora para mis ojeras voy a estar aplicando bastante corrector. Este lo voy a estar colocando en forma de triángulo y este que estoy tomando es en el tono light medium. También voy a aplicar un poquito de este mismo justo por encima de mi nariz. Un poquito por aquí por el centro de mi frente y un poquito por la barbilla para dar un poquito más de iluminación. Aquí por donde apliqué el corrector voy a estar aplicando bastante polvo suelto. Digamos como una especie de horneado porque más adelante voy a estar aplicando sombritas. Entonces de este modo si llega a caer algo de producto pues que no se ensucie nuestro maquillaje. Y en el resto del rostro voy a estar tomando un poquito de este polvo compacto también de la marca de Bisú. Voy a estar tomando estos dos tonos. El primero que es el tono 04 Sun. Y el segundo en el número 6 Natural Beige. Con una brocha bastante esponjadita para dar un poquito más de cobertura por el resto de mi rostro. Ahora regresando a los ojos voy a tomar un poquito de este delineador también de la marca de Bisú. Y este se llama Hemstone y es un verde muy bonito. Aunque ya una vez puesto sobre los párpados queda como un poquito tirándole a turquesa. Y entonces para conseguir un tono más parecido al verde de nuestra bandera. Voy a estar colocando encima un poquito de este verde bosque también de la marca de Bisú. Con un pincel que es muy pequeño justamente para colocar el tono aquí por la parte del párpado inferior. Vamos a retirar el resto de polvito suelto que habíamos dejado ahí porque ya tenemos listo nuestro trabajo de sombras. Y ahora vamos a pasarnos a dar un poquito de dimensión para nuestras mejillas. Para dar un poco de profundidad a mis mejillas estaré aplicando este tono que se llama piloncillo. Y más adelante a modo de rubor estaré aplicando una combinación de estos dos. El primero es el tono piñón y el segundo es el tono toronja. Estos dos los estaré colocando digamos por la zona de mis manzanitas y lo voy a ir corriendo un poquito hacia atrás. Como iluminador nuevamente estaré tomando este de Bisú y lo voy a estar colocando por los puntos altos de mis pómulos. Con un pincel pequeñito lo voy a humedecer para tomar nuevamente un poquito de este mismo iluminador y colocarlo justo por encima de mis lagrimales. Ahora me voy a pasar a aplicar pestañas postizas y en esta ocasión quiero utilizar unas bastante llamativas. Estas son en el modelo Juliet de la marca de J. Lash. Ya casi para terminar para los labios les tengo dos propuestas. La primera de ellas utilizando un labial bastante nude para permitir que nuestros ojos sean los completos protagonistas. Y este que estoy utilizando es el tono te quiero de la marca de Yuya. La segunda opción es utilizar un labial rojo y este que yo estoy utilizando es el tono mi amor también de los labiales de Yuya. Y creo que dentro de las dos propuestas esta es mi favorita pero aquí en los comentarios díganme ustedes qué opinan. Como les comentaba en un principio al difuminar el tono carmín se queda un poquito como más rosa y yo quería conseguir un tono rojo más parecido al de nuestra bandera. Entonces quise tomar un poquito de estos dos tonos naranja de esta paletita de Sara Maldonado para contrarrestar un poco de ese tono rosa. Y eso es prácticamente todo lo que hice para conseguir este maquillaje. Platíquenme aquí en los comentarios si les gustó y también platíquenme qué es lo que ustedes van a estar haciendo en este día. Espero les haya gustado mucho este video por favor si así fue no se les va a olvidar dejarme sus pulgarcitos arriba, de suscribirse y de activar las notificaciones para que no se pierdan los siguientes videos. Los espero en la próxima.